Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo gameplay y aquí en el juego de Saint Rod de PS5 y bueno hoy os traigo un pequeño análisis, me lo he comprado el juego y bueno, le tenía muchas ganas, nunca me había jugado a esta franquicia, a este juego que han sacado ya varios, así que nada, este nuevo me lo he pillado, llevaba tiempo con ganas desde que lo sacaron, tenía mis duras porque he escuchado muchas críticas y demás y he leído muchísimo sobre los juegos, pero bueno, lo he pillado a buen precio y bueno, hoy os traigo un pequeño análisis, he jugado la primera misión, la segunda, estoy haciendo otra y bueno, pues os traigo un poquito, un poco la explicación del menú, como el mapa, como se ve, un poquito, un análisis sobre las primeras impresiones del juego, ¿vale? Así que nada, a ello, vamos, estoy ahora en plena misión, así que espero que os guste, botón de like, suscribir al canal, que no esté suscrito y ya sabéis, cualquier cosita me la dejáis en los comentarios que yo os contesto encantado, ¿vale? Así que vamos a ello, vamos a hacer la misión y ahora os enseño un poquito del juego y demás, ¿vale? Estamos en moto, tenemos que poner para la alquiler, no sé exactamente la misión, cuánto le queda, porque ya he hecho una parte, la verdad que es muy frenético cuando vas en moto, es impresionante, a ver ahora qué pasa. Y bueno, chavala. Nos llevamos todo para adelante, aquí lo veis que se lleva todo para adelante. Guau, menudo salto, chavala, menudo salto, menuda flipada. Vale, para allá. Deciros que el vídeo está grabado en Play 5, en PS5. Guau, nos sacan los pinchos, chavales. Nos sacan los pinchos. Bueno, aquí me parece que vamos a tener que tirotear un poquito. Me parece a mí, ¿eh? Ahí llega, ahí llega. Guau. Impresionante. De puta dama. De puta dama, chavales. Impresionante como ha llegado. Bueno, como os decía, está grabado en PS5, está a 4K, ¿vale? La máxima solución que se puede ver ahora. ¿Vale? Así que... Que nada, espero que os guste. La verdad que... Misión completada para la alquiler. Ya llevamos dos misiones. ¿Ven? Que no dan dinero y no dan puntitos de reputación, me imagino. Puntos de experiencia. Vamos a continuar. Año de bloquear el apartamento. Y desbloquear el trabajo extra. Gana dinero con trabajillos no muy legales. Aplicación guantes. Aplicación guantes consigue trabajo de sicario autónomo. ¿Vale? Pues... Ahora os comento antes de continuar, ¿vale? Un poquito la primera impresión, ¿eh? Y bueno, aquí tenéis el... El muñeco que me he creado. Lo podéis ir... El personaje lo podemos crear... A ver, ¿dónde está? El personaje lo podemos crear aquí, en estilo. Al principio. Pero te la veas y se cae a macho, joder. Vale, estas son las misiones que nos están decidiendo de que... Que se van sumando al mapa. Vale, fin de la llamada. Pues bueno, os comentaba que... No me va a pasar por el lienzo. Os comentaba que este es el personaje que me he creado. Desde el principio te sale para crearlo como tú quieres. ¿Vale? Después, cuando he hecho la primera misión, se me han desbloqueado más opciones. Pero desde la ropa interior, las partes más íntimas... Os lo enseño, ¿vale? Estilo, por ejemplo... Aquí en cuerpo. ¿Veis? Está desnudo completamente. El tamaño del pecho, el tamaño de la entrepierna... Bueno, me he creado flipado un poco porque... El tema de... El tema de... De la configuración del muñeco es brutal. Es brutal porque es un poco exagerado. Y bueno, pues como veis... Cabeza, cara, conjunto, cuerpo, piel, cabello... Los tatuajes, por ejemplo... Todavía no tengo... Se ve que se desbloquean más adelante. Así que... Que nada... Que... La verdad que... Me ha gustado mucho el tema del estilo de... De la manera que se puede configurar el muñeco. ¿Vale? El personaje, puede ser varón, puede ser hembra... Y nada... Pues bueno... Este es el móvil que le damos al botón... Botón táctil... Y tenemos el mapa... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Pues se ve que esto es... Vale... Pues mira, aquí tenemos como... La parte de la cita... Que es el mercado... Pues bueno... Pues aquí tenemos... Aquí en el mercado... Pues tenemos... Cero de cinco amenazas... Que ya os digo... He hecho solo dos misiones... ¿Vale? Entonces por eso está todo a cero... Pero bueno... Esto se ve que... Por ejemplo... En la zona de mercado... Cero de cinco amenazas... Cero de los trabajos extras... Tres de descubrimientos... Y tres tiendas... ¿Vale? Después, por ejemplo... Tenemos este... Providencia o este... Que también cinco amenazas... Trabajo extras... Los descubrimientos... Las tiendas... Providencia este... Es que aquí tenemos... Un descubrimiento hecho... Que es el... No se puede ver... ¿No? No... El que hemos hecho... El que hemos hecho... No se puede ver... Bueno... Lo que... Lo que estaba diciendo... ¿Vale? Aquí tenemos un descubrimiento hecho... Después, por ejemplo... Mirad... Aquí... Es... 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 También hay bastantes... La otra parte... El... 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 El oeste... Y bueno... Hasta ahora mismo... Creo que no se ha desbloqueado... Más... ¿No? Porque... Eh... Creo que se ha desbloqueado... Providencia oeste... Vean... Aquí tenemos... Alltown... Alltown este... Son siempre... La parte oeste... La parte norte... Y la verdad que hay... Parece ser que el mapa... Es bastante grande... ¿Vale? Bastantes misiones... Imagino que... De una vez... Ver la marina... Eh... De una vez que se vaya... Haciendo misiones... Pues... Vamos... Desbloqueando... Lo que pasa... Que me ponía... Eh... Descubrimiento de... Exacto y leso... Me imagino que hay el mapa entero... Me imagino que hay el mapa entero... Como le llaman... Y se divide por las... Por las zonas estas... Así que... Que la verdad que ya os digo... Solo he hecho la primera misión... Que se llamaba... Que se llamaba... Puto primer día... Y... La segunda... Que es la que habéis visto... Que es la de paga del alquiler... La de paga del coche... Que es con la que hemos empezado... El vídeo... Bueno... Aquí tenemos... Ya os digo... El mapa... En la parte superior... Lo podemos... Podemos seleccionar todo... Solo los descubrimientos... Los negocios... Los trabajos extra... Las tiendas... Los jugadores... El cuartel... Bueno... Pues esta es la zona del... Mmm... Del mapa... Aquí tenemos las misiones... Esta me ha salido nueva... ¿Vale? Pone... Observa... El informa... Ah... Mira que tenemos... Aquí tenemos las misiones... Que hemos hecho... Puto primer día... Desplazamiento matutino... Y pagar el alquiler... ¿Vale? Mira... Se ha dividido en tres... Me quería que eran dos... Pues en tres... ¿Vale? Esta... Esta bien aquí... Porque mira... Te sale la principal... Te salen los desafíos... Así que... Te está bastante bien... Y... Aquí están los desafíos... Está genial... ¿Vale? Aquí que... Que se vaya... Que vaya... Todo explicándose... Me gusta que se detalle todo... Porque... Cuando era el nuevo... La primera vez que he jugado el juego... Pues está un poco... Un poco perdido... Bueno... El estilo que ya os lo he enseñado... La cámara... Típica cámara... Aquí se van desbloqueando las habilidades... Tanto cuando... Vamos pasando las misiones... Se van desbloqueando... Aquí veis... Como estamos en el nivel 2... Ya se me ha desbloqueado la de... La de bomba va... Que escoge a un enemigo... Métele un ancho... Un granadón... En los pantalones... Y le han salado... Tiene que ser una pasada... Yo todavía no lo he hecho... Tiene hasta 20... Hasta 20... Habilidades... Ahí están todas... Tanto con el nombre... Como con el detalle... Esto es la ventaja... No sé lo que es... Vale... Esto es para comprar cosas... ¿No? Por lo que veo... Vale... Esto es la ventaja... Para comprar cosas... Cuando tengamos dinero... Ahora mismo... Solo tenemos 4.000... ¿Vale? El dinero se va consiguiendo... Sobre las misiones... Que vamos... Que vamos haciendo... Guantes... No sé exactamente... Lo un poco que es... También se me ha desbloqueado... Lo he ampliado a mi equipo... Ubicación de la SAC... Me compensa... Vale... Esto son... Se ve que son... Otro tipo de... Y las recompensas que nos dan... ¿Veis? Porque ponéis... Seleccionar objetivos... Vale... Pues un plus... Un plus... Que está... Está bastante bien... Y compartir... Que me imagino que será... Para compartir... Cositas... Bueno... Pues como estoy... Viendo... Como estáis viendo... Os he enseñado ya... La parte del móvil... Un poquito como... Los desafíos... El mapa... Las misiones... La secundaria... El mapa... Ponte desafíos completados... Y bueno... Pues... Que decir más... La verdad que gráficamente... Me ha decepcionado un poco... Siempre... Que he leído el título de este juego... Y he leído... Cosas me... La gente habla de un poco... Comparándolo con GTA... Creo que hay... Creo que hay un mundo de GTA a este... Creo que hay muchísimo... Y bueno... Pues... Para la fecha... Para los tiempos que estamos en Play 5... Con... Con el potencial que tiene... La televisión que... Que hoy en día se tiene... 4K y demás... Pues gráficamente... Me ha decepcionado un poco... No se ve mal... No digo que sea... No digo que se vea mal... Pero... La verdad que... Podría estar mejor... ¿Vale? Esa es mi opinión... Tanto dos coches... Como muchas... Como muchas cositas... ¿Vale? Que le he visto en las dos transmisiones... Que he hecho... Así que... Que nada... La actual posibilidad... Un juego... Puedo que jugaros frenéticos... Estaba... Bastante bien... Yo al fin y al cabo... Me lo he pillado... Porque... Sabía que... Me lo iba a pasar muy bien... Con este tipo de juego... Me gusta mucho este tipo de juego... Así a... A mundo abierto... Y... Me da igual al fin y al cabo... Que esté mejor gráficamente... Que esté peor... Y al fin y al cabo... Pues así... Nos gustan todos los juegos... Que sean muy... Muy buenos gráficamente... ¿No? Pero... Sabía que... Que aunque no tuviera los mejores gráficos... Me iba a gustar... Y efectivamente... Me lo he pasado muy bien... En estas dos transmisiones que he hecho... Porque... Es un juego que... De tiros... De destruir... Eh... Con mucha... Mucho movimiento... Muy frenético... Y al fin y al cabo... Con... Con misiones que... Que la verdad que... Que están chulas... Así que... Nada chavales... Eso sí... No me lo fuera comprado en... No me lo fuera comprado en... De salida... Ni gastándome mucha cantidad... Pero la verdad que... Cuando está económico... Yo me lo he pillado ahora en... No voy a decir el sitio... Para no dar publicidad... Ni nada... Pero... Donde me lo he pillado... Lo he pillado bastante barato... Y... Si lo pillas muy barato... Eh... La verdad que... Creo que merece la pena... Merece la pena... Porque al fin y al cabo... Eh... Hoy en día... Son... Los juegos son de muchísimas horas... Y el tiempo que te da... Y las horas que te aportan... Pues creo que... Lo merece... Vale... Así que nada chavales... Espero que os haya gustado... Botón de like... Suscribiros al canal... Que no estés suscrito... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!